Hola, hoy te quiero demostrar que con el clamp todo es mucho más fácil. Él te ayudará en cada fase de tu trabajo. Es más, en esta cobertura puedes observar cuánto fácil es apoyar el producto sin dejar manchas en la piel o desperdicio de él. Gracias al clamp puedes tener una visión completa de los surcos ungueales porque me desliza la piel hacia abajo despejando la lámina ungueal para realizar los cortes más precisos en seguridad y sin lesiones innecesarias. Como ya viste, el clamp me ayuda en toda la fase de mi trabajo. Así que yo te invito a que revoluciones tu método de trabajo. ¡A la próxima!